Al menos 50 personas murieron por el paso de un tornado en Estados Unidos. El devastador hecho dejó víctimas y daños en varios estados del sureste y el centro-sur del país norteamericano. Múltiples empleados del gigante del comercio electrónico Amazon quedaron atrapados en el interior de un almacén de la compañía tras el colapso de este edificio situado en Illinois. Al parecer una pared de la longitud aproximada de un campo de fútbol se precipitó arrastrando también el techo del edificio. Al menos 100 vehículos de emergencia acudieron a las inmediaciones del almacén. Todavía no hay cifra clara de heridos y afectados, pero al menos una persona fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano. Hasta el momento los equipos de rescate todavía inspeccionan los escombros para descartar que no haya ninguna persona atrapada adentro. Para poder evaluar el área, se han trasladado grúas y retroexcavadoras hasta la zona afectada. No estaba claro de inmediato si el daño fue causado por una serie de tormentas consecutivas o un tornado en concreto. Los familiares, desesperados por tener noticias de sus seres queridos, se reunieron frente al almacén. ¡Hará! ¡Hala! Niña, 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 niña.